Hola comandos, Garena Free Fire eliminará a todos los jugadores de PC? Esta es una de las grandes dudas que tienen muchos jugadores actualmente debido a que en las últimas horas el influencer de Free Fire y youtuber prácticamente B2K ha lanzado un comunicado oficial en donde afirma que prácticamente el 80% de los youtubers de Free Fire están usando este tipo de aplicación que se llama ReHedit el cual lo que hace es que las personas en PC prácticamente no fallan el tiro a la cabeza o sea siempre van a dar headshot, siempre, hemos visto algunos videos de las personas que juegan en PC que mientras se curan dan disparo a la cabeza o prácticamente usan un emote y dan el tiro a la cabeza nunca van a fallar ya que esto es mucho mejor que el supresor, que la sensibilidad, que el macro pero esto es una aplicación cracks que prácticamente está solo para PC entonces déjame en los comentarios que opinas tu acerca de esto Garena debería prohibir el juego para las personas de PC déjame tu comentario crack porque sinceramente el sistema anti hack no reconoce esto debido a que prácticamente esto es una aplicación que se instala en el computador, en el PC y tiene un costo, se puede conseguir prácticamente libre pero ustedes saben que las cosas que vienen libres van a tener digamos videos entre otras cosas entonces este programa es de paga y vale bastante dinero y algunos youtubers están usando esta cosa que es el ReHedit prácticamente la ventaja de dar tiro a la cabeza siempre, nunca fallar entonces es algo así como si fuera mucho mejor que un hack ya que esto no lo detecta el sistema anti hack de Garena porque el sistema anti hack de Garena está optimizado solo para Android para iOS es muy poco ver algo de hackers porque no creo que haya un hacker que juegue en iPhone o en iPad ya que esos sistemas operativos de iOS están prácticamente bastante seguros y no dejan usar otra aplicación para alterar el juego a cambio los Android si dejan usar los menús, los scripts entonces que es lo que hace el sistema anti hack? reconocer estas aplicaciones pero en PC no hay nada optimizado Free Fire como es un juego disponible para smartphone y tabletas entonces quiere decir que no está optimizado para PC y no debería estar en PC ya que en un PC se puede modificar el juego deberían de sacarlo en PC para que las personas también lo disfruten porque yo entiendo que muchas personas no les gusta jugar en el celular pero Garena debería optimizar sacar una versión exclusiva solo para PC y un sistema que reconozca bien a los tramposos de PC entonces esa es mi opinión cracks acá estamos viendo a otro youtuber pero él no usa nada de esto este es un vídeo solo para observar como este crack juega pero él no usa nada de esto pero si se ha visto comprometido muchos youtubers e influencers que están usando esto y que juegan solamente en PC así que hay que tener cuidado y esperemos un comunicado oficial de la compañía de Garena recuerda que si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo chao chao